Debo decir que realmente no recuerdo en que video hablé de la idea de hacer este iceberg, pero bueno, no se me conoce por tener precisamente buena memoria. Como sea, hoy decidí traer este iceberg de episodios perdidos de algunos programas de televisión famosos, ya que es de sorprender la cantidad de estos que hay. La inmensa mayoría son creepypastas nada más, pero eso no quita el hecho de que podamos comentar los que me parecen más interesantes y así pasamos la tarde. Y antes de empezar, es un placer informar que este canal ha superado los 50.000 suscriptores. Ya tiene una semana de eso, pero también sabemos que me distraigo con facilidad y no me entero de lo que pasa a mi alrededor. Y es por eso que quiero agradecerles a todos, ya que sin ustedes en este canal solo estaría yo y estos dibujos a los que les doy vida con un programa de voz. También tengo pensado hacer otro especial de preguntas, que ya tocaba desde los 20.000, por lo que pueden dejar sus preguntas en la publicación de la pestaña de Comunidad. Y sin nada más que agregar, preparen sus DVDs, ya que hoy encontraremos algunos episodios perdidos de dudosa calidad. Dead Bart ¿Alguna vez se han preguntado por qué Fox tiene una forma extraña de contar los capítulos de los Simpsons? Esto se debe a que faltan algunos, lo que hace que el número de episodios sea inconsistente, y esto porque hay un episodio perdido de la primera temporada. Encontrar detalles sobre el episodio es muy complicado. Pues no tanto, ya que con poner el nombre del episodio en internet, te sale toda la información de este supuesto episodio perdido, y supuesto va entre comillas. Pues nadie del personal que trabajaba en el show en ese momento quiere hablar de ello, pero por lo que se sabe, el episodio fue escrito en su totalidad por Matt Groening, quien durante la producción de la primera temporada actuaba de forma extraña, era silencioso, se veía nervioso y algo mórbido. Este episodio llevaba el nombre de Bart muerto, e inicia como todos los demás, solo que con una calidad bastante pobre. Que esto debe ser un tópico en todos los episodios perdidos, ya que siempre tienen una pésima calidad. Ya están como los videos de fenómenos paranormales que siempre son grabados con una calculadora, como si nadie llevara un celular decente para grabar esos sucesos tan extraños. En el episodio los personajes parecían estar un poco fuera de sí, ya que Homero se veía más enojado, Marge parecía deprimida, Lisa ansiosa y Bart parecía tenerle odio genuino a sus padres. Bueno, debo decir que he estado viendo las primeras temporadas de los Simpsons con mi familia últimamente, y la verdad es que en la primera temporada los personajes se actuaban ligeramente diferente, ya que por ejemplo, realmente Homero si era un poco más bestia a como lo es en futuros episodios. Pues el episodio trata de los Simpsons en un viaje de avión, pero mientras está despegando, como Bart hace de las suyas, rompe una ventana y es succionado fuera del avión para caer 30 metros hasta el pavimento. ¿Pero en qué clase de avión estaban viajando? Si según yo un niño de 10 años no podría pasar por una ventana de un avión. Pues esto dejó ver el cadáver de Bart en el suelo, pero lo que llamaba la atención, es que este tenía una excelente animación, como si fuera un cadáver hiperrealista. ¿En serio? El episodio continúa un año después, donde al parecer la familia no se ha podido recuperar de la muerte de Bart, ya que sus cuerpos son casi esqueléticos, y no hay rastro de Mario las mascotas. Ellos deciden visitar la tumba de Bart, pero mientras caminaban la animación se va volviendo más decrépita, y cuando llegan a la tumba, encuentran el cuerpo de Bart frente a la lápida con el mismo aspecto hiperrealista. Vamos, lo típico de que se les olvida enterrar un cuerpo estando frente a su tumba y este no ha cambiado nada en un año y a nadie parece importarle. La familia solo puede seguir llorando al ver el cuerpo de Bart, y el episodio acaba con una imagen final de toda la familia sentados en su sillón, pero dibujados de forma hiperrealista similar al cadáver de Bart. Ni siquiera voy a decir nada, más allá de que según se cuenta, al comienzo de la serie Magro Henning tenía la idea de que los Simpsons representaran la vida de una forma realista. Como si salir volando de un avión por romper una ventana fuera realista. Capítulo final de los Supercampeones. Se cuenta por ahí que en Japón se emitió una sola vez el final del anime de los Supercampeones, cuyo verdadero nombre es Capitán Tsubasa, que da igual, y es que debido a que el final de la historia era tan dramático, que provocó histeria colectiva en miles de niños japoneses, llegando muchos de ellos a causarse automutilación, o en el peor de los casos, a tentar contra su propia vida. Bueno, considerando que a Japón eso de mandar niños al hospital les gusta, no suena tan descabellado. Pues el mito se sostiene en base a lo que ocurre en el primer episodio, donde vemos como gracias a la Virgen de Guadalupe Oliver se salva de ser atropellado por un camión, que otra cosa no, pero que irresponsabilidad de los padres al dejar a su hijo sin supervisión. Que como sea por unos cuantos segundos, ya que los niños tienen una imperiosa necesidad de ponerse en peligro de perder la vida. Es por eso que no tengo hijos. Bueno, por eso y porque mi novia es un dibujo. Un dibujo muy hermoso por otra parte. Pues en este episodio se disputa la final del mundial entre Brasil y Japón, y después de que Oliver metiera el último gol que le da el triunfo a su país, este despierta en un hospital, diciéndole a su madre que había ganado el mundial. Luego de esto se ve a Oliver abrazando a su madre lleno de felicidad, pero el detalle es que él no tiene piernas, diciéndonos así que todo lo que vimos no fue más que la imaginación de Oliver mientras estaba en coma. Creo que sigo prefiriendo el final en vida cruel. Y de hecho, existe la teoría de que este capítulo no se emitió, pero que al menos si era parte original del guión, ya que episodios como El fútbol es mi sueño, gol soñado y el sueño de Oliver refuerzan la teoría, pero que a los productores no les gustó esto y por eso no se hizo este final. La verdad no lo creo, aunque pensar que a un autor se le pueda pasar por la cabeza a ser un final tan desgarrador para su obra sería algo de admirar. No creo que ni Gage se atreva a tanto, o quien sabe, quien nos garantiza que al final su cuna no sea el ganador. Y que se revele que todo fue un sueño de Itador y después, de quedar en coma por comer un dedo en estado de cutrefacción. Que lo dudo, ya que eso implicaría que Goyo en realidad está vivo, y ya sabemos que eso no va a pasar. Bueno, para finalizar, creo que es más probable que este capítulo sea falso a que sea verdadero, pero aún así hay muchos usuarios que afirman haber visto este episodio en su momento, y otros que incluso dicen que está en Netflix. Ya dejen de fumar de esas plantas raras por favor. Como sea, quien dice que no se puede tener un sueño sobre ruedas. Para empezar, realmente existe un episodio perdido de los Backyardigans, que fue el piloto en 1998 creado con Botargas, pero que no fue aceptado hasta que algunos años después, se volvió a ser el piloto solo que ahora animado. Pues no se sabe de que se trataba el episodio realmente y solo se tiene un pequeño clip de 3 segundos, pero como siempre, la gente en internet cuenta sus historias sobre haber visto este episodio, que dicho sea de paso, se torna muy perturbador. Más o menos. Ya que la historia dice que era un episodio como cualquier otro, donde los personajes jugaban tranquilamente, hasta que el ventilador dentro de la máscara de Yuni Kua empezó a lanzar chispas que comenzaron a quemar la cabeza de la persona que se encontraba adentro, quien no podía hacer otra cosa más que gritar. No sé si quien estaba adentro era hombre o mujer, pero como solamente tengo este grito así se va a quedar. Cuando el fuego y los gritos se apagaron, que otra cosa no, pero los demás pudieron ayudar a quien se estaba quemando, ahora la cabeza de Yuni Kua se volvió más siniestra con una mirada de ojos sangrantes. No puede ser, ya empezamos. Que al parecer quemar se hizo que despertara el instinto asesino de Yuni Kua, ya que esta empujó tan fuerte a Tyron que fue a parar al columpio rompiéndose el tobillo, para luego hacer lo mismo con Pablo, quien cayó encima de la cabeza de Tyron, partiéndole el cuello en el proceso, dejando ver como la sangre chorreaba fuera de la botarga. Posteriormente Yuni Kua arrancó un cuerno de Tyron y apuñaló en el estómago a Tasa, que no creo que uno de esos cuernos pueda hacer mucho daño, pero bueno, cualquier cosa puede ser un arma en las manos adecuadas. Pablo ahora solo podía gritar por ayuda para quitarse el traje, pero Yuni Kua se acercó hacia él. La pantalla se queda estática, pero aún así se pueden escuchar los gritos de sufrimiento de Pablo y como su carne es desgarrada por este cuerno de peluche. ¿En serio no había nadie en el set no solo para ayudar a Yuni Kua cuando se quemaba, sino que tampoco para auxiliar a los demás después de que los quisieran asesinar? ¿Pero qué clase de producción ilegal norcoreana con niños esclavizados es esta? Además al final se puede leer el mensaje, no mires a la ventana, ya que se cuenta que el espíritu que se había apoderado del cuerpo de Yuni Kua ahora habita en uno de los reflejos de las ventanas esperando el momento perfecto para atacar, por lo que no debes mirar a la ventana de su casa ya que muchas personas pueden ver algo siniestro escondiéndose ahí. Que por las texturas podría ser un espíritu maldito, o mi tío, pero es lo que hay. Bob Esponja, mentiras. Este episodio lo puedo resumir de manera muy sencilla, ya que se trata de Bob con esquizofrenia, y un poco de psicopatía hay que agregar. Pero aún así no tiene desperdicio, que esto es relativo. Y es que quien nos cuenta la historia dice que tras la muerte de Stephen Gilenburg en 2018, en honor a él decidió comprar todos los DVD de Bob Esponja que estaban disponibles, y como no podía ser de otra forma, un día encontró en un puesto de mala muerte un DVD misterioso de Bob Esponja, que decidió comprar. Que suerte tiene esta gente de siempre estar encontrándose las cosas más secretas y misteriosas. Si a mi lo máximo que me llegó a pasar fue que algunos discos que me compraron para la Play 1 no iniciaba ni poco más. Que tiempos aquellos donde podías comprar un juego por 10 pesos. Que si, eran piratas, pero a final de cuentas eso ayudaba a nuestra economía. Pues esta persona decidió probar ese misterioso DVD en su reproductor, y lo primero que vio fue al viejo pez con el logo de Nickelodeon flotando, solo que se dio cuenta de algo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Debo decir que esto de los ojos inyectados en sangre va a ser algo que se va a estar repitiendo constantemente, y no sé si entren en la misma categoría que los ojos hiperrealistas. O siquiera que sea lo mismo. La enfermedad del lomo. ¿Qué? El DVD solo contenía un episodio de nombre mentiras, donde todo iniciaba normal en un día común para Bob Esponja, pero al salir de casa, vio lo que parecía ser el cadáver de un pez de verdad. ¿En serio? Lo que le provocó un ataque de ansiedad, y que tuviera que tomar pastillas para calmarse. Ya en el crustáceo cascarudo Bob cocinaba las cangreburgers con normalidad, hasta que comenzó a escuchar voces, que de ahí los ataques de esquizofrenia, y se quedó viendo fijamente al espectador, y mientras sonreía dijo. La gente piensa que soy una buena persona, pero todo eso es mentira. Creo que me puedo acostumbrar a esto de implementar nuevas voces. ¿En serio vas a meter más gente a esta casa? Cálmate Pikachu, antes de que seas reemplazado por una esponja o por un Pikachu más delgado. Ni siquiera se entiende nada de lo que dice. Regresando al episodio, Bob Esponja comienza a gritar mientras la estática se intensifica un poco. Ahora Bob ya no estaba sonriendo, solo miraba a la nada. Lanzó una cangreburgera a Bob Esponja y llamó a Don Cangrejo por ayuda, y aquí es donde empieza la masacre. Ya que Bob comenzó a despellejar y desmembrar a su jefe con sus propias manos, y no solo eso, sino que también atacó a Calamardo, quien hay que decir que también era lo que estaba esperando ya que nunca fue feliz en su vida. Pero no solo eso, sino que la masacre continúa con Patricio, a quien se le hizo divertido quemar vivo. Pero la cosa no acaba ahí, ya que incluso se menciona que para hacer mejor los gritos de Patricio, el propio actor de voz fue quemado vivo. Creo que llevaron la actuación de método un poco a lo extremo. Tras esto y que Bob Esponja grabara todo esto ya que al parecer se volvió productor de películas snuff, la pantalla se puso en negro mostrando el mensaje. Que como no hablo taca-taca, según Wiki-chan, significa tú eres el siguiente. Solo para terminar mostrando a Bob con una espeluznante sonrisa sangrienta y que el episodio acabara abruptamente, mostrando un mensaje final. Hola, si estás leyendo esto, significa que estoy muerto, pero escape de ese infierno. Mate a mis amigos por un error que cometí. Si alguna vez encuentras mi episodio, vendré por ti y te mataré como maté a Don Cangrejo, Calamardo y a Patricio Estrella. Ten cuidado porque voy a volver y morirás aquí. ¿Con ellos? ¡Túmigo! Pues está bien, yo soy más de pedir likes al final de los videos, pero cada quien. Padre de Familia Episodio X, El Amanecer Negro. En la noche del 15 de diciembre de 2006, Fox emitió un episodio perdido no listado de Padre de Familia que se produjo unos meses antes como especial de Halloween de la temporada 5, sin embargo se canceló ya que Fox pensaba que era demasiado inquietante y aterrador, como no podía ser de otra forma. Se desconoce la razón por la que se emitió al azar sin previo aviso, pero se rumoreaba que había sido un completo accidente. Sí claro, un accidente fue mi nacimiento, pero esto no me lo creo. El episodio era completamente en blanco y negro y con una calidad terrible. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! No estaba el intro, y la primera escena mostraba la cocina de los Griffin preparándose para desayunar. Todos excepto Meg estaban ahí, aunque Brian solo estaba sentado en una esquina de la cocina viendo a la pared. Peter fue a buscar a Meg a su habitación, y la encontró desnuda, cortándose y bebiendo su propia sangre. La llamó por su nombre, y ella corrió hacia él y le cortó la garganta. Meg trató de esconder el cuerpo, pero la familia se dio cuenta, a lo que Meg sacó un hacha de su cama y decapitó a Lois. Stewie y Chris salieron corriendo e intentaron advertir a Brian, quien aún estaba en la esquina, pero este no les hizo caso, hasta que lo volvieron a llamar, y Brian se volteó, mostrando una sonrisa muy espeluznante, como si estuviera poseído. Los intentó atacar, pero Stewie lo pudo apuñalar en el corazón con un cuchillo que encontró, y como Meg todavía venía por ellos, es que decidieron esconderse en el sótano de Joe, a quien Meg también había asesinado. Días después de ocultarse, decidieron salir y vieron que todo estaba destruido, ya que había iniciado un apocalipsis zombie. Si, tiene sentido. Vieron a Meg con otros zombies, pero Stewie pudo encontrar una motosierra en el patio trasero con la cual defenderse. Pero mientras acababa con los zombies, se percató que Chris había sido asesinado por ellos, y esto lo distrajo para que Meg lo pudiera destripar. En este punto la calidad empeoró aún más, Meg tomó el hacha y accidentalmente se cortó la cabeza, y finalmente el episodio se corta. Hay una mezcla de cosas aquí muy raras que no acabo de comprender. Pero lo que me llama la atención es que es un episodio que perfectamente podría salir en la actualidad, solo que en lugar de ser aterrador, sería de comedia sin sentido como suele ser padre de familia. Cadog fue de las series más famosas de Nickelodeon, pero se cree que el último episodio mostrado en 2005 no fue realmente el final de la serie, ya que, ¿por qué la serie acabó súbitamente si tenía tanto éxito? Pues porque quieran que no, las series deben acabar cuando tienen que hacerlo, ya que si no luego se alargan de manera innecesaria. Bueno, pues cuentan que el verdadero último episodio nunca se mostró en la televisión ya que estaba marcado por la muerte, el sufrimiento y la desgracia, como todos los episodios perdidos al parecer. Causa de ser un reflejo de la tragedia personal que sufrió el creador de la serie, sumada a una profunda depresión que lo incapacitó emocionalmente para continuar con la serie. Esto por la muerte de su hijo, al que secuestraron y asesinaron de una forma tan brutal que él prefirió no dar detalles, por lo que el creador decidió desahogarse con sus personajes de ficción. La historia del episodio nos deja ver a Gato harto de la hiperactividad de perro como siempre, solo que ahora Gato estaba especialmente irritado, por lo que perdió el control, y en un arrebato de ira agarró una llave y comenzó a golpear en la cabeza a perro, abriéndosela, y siguió golpeando una y otra vez a pesar de los gritos de dolor. Tras ver el caneo destrozado de perro, Gato se dio cuenta de lo que hizo y comenzó a llorar desconsoladamente. Como no podía enmendar lo que había hecho, tenía que inventar una historia y encontrar a alguien más a quien culpar. Sí, ya no puedes enmendar lo que hiciste, pero mínimo podrías entregarte a la policía si tan arrepentido estás. Pues se le ocurrió la idea de ir al deshuesadero y entrar en un camión de basura para aplastar el cadáver de perro, salir gritando y echarle la culpa al conejo rancio por asesinar a su hermano. Y todo iba según el plan, pero tras ser enterrado por una montaña de basura, cuando Gato salió a la superficie, al frente de él vio una grúa en la cual estaba un sujeto que nunca había visto, quien estaba muy enojado con él por saber lo que había hecho, y diciendo que debía pagar por sus crímenes. No tuvo tiempo a entender a qué se refería, ya que el brazo de la grúa aplastó la cabeza de Gato por completo, dejando la imagen del cadáver de Cadog en la basura, mientras la imagen se aleja lentamente. Así fue como supuestamente terminó esta serie que había hecho reír a tantos niños, y se cuenta que después del episodio el creador comenzó a hacer muchos bocetos de su hijo muerto, hasta que decidieron internarlo en un centro psiquiátrico de Florida. ¿Qué necesidad tiene la gente de inventarle familiares muertos a los creadores de series y videojuegos? Ya están como el hermano muerto de Notch. Si el creador de la serie Peter Hanan ha seguido trabajando en diversos proyectos como una novela visual, y vive tranquilamente con su esposa e hijos. O al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Por otro lado, ¿qué se supone que es Cadog? ¿Son mellizos siameses? Y si sí, ¿por qué no son de la misma especie? ¿O serán como hermanos, pero más cercanos? También podrían ser perfectamente un experimento del gobierno. Pero lo más importante, ¿cómo le hacen para cagar? Celos y venganza. Este es un episodio de Coraje el perro cobarde, y comienza con este dormido en las piernas de Muriel, pero en este momento Justo se levanta de su sillón, que por otro lado, ¿qué clase de nombre es Justo? Se acerca a Muriel mientras le dice, Muriel, no puedes seguir con esto más tiempo. No encontré una voz similar a la de Justo, así que de momento regresamos a las clásicas voces loquendo. Muriel le pide a Justo que no lo haga, mientras él tomaba a Coraje por las patas, quien no se movía como si estuviera muerto. Al fin lo habían logrado, los peores enemigos de Coraje se habían unido por un plan de Justo para acabar de manera definitiva con Coraje, tendiéndole una trampa al secuestrar a Muriel. Una vez lo lograron, comenzaron a golpear a Coraje con todo lo que tenían, mientras él solo se limitaba a gritar y aullar del dolor, y Muriel solo veía como su amado perro no tenía escapatoria. Justo solo podía reír a carcajadas, mientras Katz con un martillo aplastaba la cabeza de Coraje y la reina del charco lo desmembraba lentamente. ¿La reina del charco? Pues no está nada mal. Oye, pero se trata de un espíritu maldito que le gusta seducir hombres para atraerlos y luego devorarlos. ¿Y cuál es el problema? ¿Realmente estás enfermo? Coraje como último suspiro exclamó, lo que hago por amor, y entonces murió. Todos los villanos celebraron, al final habían logrado acabar con el perro que alguna vez los había vencido, pero fue en ese momento que Justo se percató de lo que había provocado, había asesinado al perro que lo había salvado en tantas ocasiones. Muriel tomó el cadáver de Coraje, y por semanas lo sentaba en sus piernas como siempre lo había hecho. Muriel, no puede seguir con esto más tiempo. Dijo Justo mientras tomaba a Coraje por las patas, quien no se movía como si estuviera dormido. Muriel le pedía que no se lo llevara, pero Justo lo llevó afuera donde cavó un agujero y para colocar el cuerpo de Coraje. Perro estúpido, exclamó Justo mientras ponía el último montón de tierra. ¿Saben qué es lo peor? Que si fuera real este episodio no me sorprendería, ya que Coraje siempre se ha caracterizado por ser un tanto perturbador, y no me extrañaría que los productores en un momento de sentirse poderosos hayan hecho algo así para pasar la tarde. Aunque ya existe un episodio con este nombre, donde de igual forma Justo reúne a los villanos de Coraje para acabar con él, solo que aquí Coraje no muere desmembrado de forma espantosa, sino que logre ganarles con su arma más poderosa. Los gritos. Art Attack, ilustrando el dolor. Ya había hablado muy por encima de esta creepypasta en el iceberg de leyendas en la animación, y si, tiene que ver con Rui Torres. Ya que según lo que se cuenta, existe una grabación hecha por el propio Rui Torres horas antes de su muerte por sobredosis y que fue encontrada en una cámara de video hallada en el comedor de su casa. Se dice que la grabación inicia con el intro normal del programa, solo que en lugar de estar en el escenario regular, parece ser una grabación casera dentro de una casa, donde la cámara apuntaba hacia la mesa de un comedor donde estaban blogs de dibujo junto a lápices de varios colores. Se empiezan a escuchar pasos y aparece Rui Torres en escena sentándose en una silla, solo que se le notaba un poco diferente, no con su ropa típica del programa, sino que con ropa normal, además de tener ojeras muy marcadas con una expresión fría y apagada. Pero todo cambió cuando volteó directamente a la cámara, ya que su expresión cambió a una muy alegre y amigable, donde presentó el programa como siempre, solo que ahora hablando sobre hacer un retrato de todo lo que alguna vez te ha hecho feliz en tu vida. Aquí es donde coloca la cámara enfocando a los blogs, y comienza a dibujar varias escenas tristes que se pueden intuir, eran de su vida y la razón que lo llevó a tomar tal decisión. Tras acabar los dibujos, los colgó de un clavo que tenía en la puerta, para pasar a despedir el programa diciendo. Desquítate en el arte, ilustra tu dolor, dibuja tu pesar, pinta tu angustia, y plásmalo en un art attack. A ti no se te acabó el tiempo, pero a mí sí, y es por eso que, antes de irme, les dedico esto para que lo hagan si están como yo. Por lo que se cuenta que Disney, se encargó de transmitir este episodio en honor a Rui Torres, y como condolencia a su familia, solo que lo hizo de forma muy rara, ya que fue interrumpiendo la señal de otro canal. Bueno, otra creepypasta al fin y al cabo. Aunque no sé si esto se pueda considerar una falta de respeto. La muerte del chavo. Se dice que existe un episodio perdido del chavo del 8, que fue grabado en una temporada donde los actores de la serie decidieron tomarse un descanso. El episodio empieza normal, solo que con el audio desfasado, y que aparentemente no hay nadie en la vecindad. De pronto se escuchan pasos y se puede ver al chavo yendo a la salida de la vecindad. Kiko y la chilindrina salen de sus respectivas casas, preguntando por el chavo, hasta que se escucha un estruendo mucho más fuerte que los demás sonidos de la serie, lo que dejó perplejos a los actores como si aquello no fuera parte del acto. La escena se corta, para ahora mostrar a todos llorando por el chavo, pero el ruido era tal que parecía que había más gente llorando aparte de los actores. La cámara cambia el cuerpo del chavo del 8, solo que este no se trataba de Roberto Gómez Bolaños, sino que se veía como un cadáver de verdad, completamente dañado con las extremidades rotas y sangre brotando de su cabeza. Y después de dos minutos mostrando el cuerpo del chavo, que dos minutos me parece excesivo, comienza el tema de la serie y el episodio acaba. ¿Y ya? Y es que se comenta que este episodio fue un experimento de Gómez Bolaños, y que lo consideraba como una obra de arte entre los demás episodios, ya que al parecer es buena idea tirar por la borda toda una serie por experimentar mostrando un cadáver, que quizás esta vez no fue hiperrealista, pero si realista a secas. Además no se sabe de quien era aquel cuerpo, y se dice que por este episodio los actores querían salir de la serie, pero al final el chespirito los pudo convencer para regresar, ya que el dinero es poderoso. Y es que este episodio habría sido hecho por Bolaños argumentando que su programa estaba cayendo en la monotonía y quería hacer algo nunca antes visto en televisión. Bueno, una cosa es cierta, y es que al final el chavo ya repetía las mismas tramas, pero creo que es mejor opción terminar la serie a querer mostrar un cadáver sabiendo de antemano que no te lo van a permitir, y menos en un programa familiar. Como sea, creo que en realidad el chavo estaba jugando a los atropellados. LazyTown, la invasión zombie. ¿Qué? Saben, mejor dejamos el video hasta aquí antes de que sigamos cayendo en lo mismo de episodios perdidos con mala calidad y cosas hiperrealistas. Si es que al final aparentemente todos los episodios perdidos no son más que simples creepypastas. Pero como siempre he dicho, el mundo no es tan interesante como parece. Como sea, con este video damos por terminada lo que sería la segunda temporada de videos en este canal. La primera acabó cuando llegamos a los 10.000 suscriptores, y a partir del siguiente comenzará la tercera. Lo que vendrá con un cambio a una nueva intro y una nueva outro. Será prácticamente lo mismo, pero a este canal en decadencia ya le urge una ligera renovación. No es lo único que le falta. Ya cálmate. Así que si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y ahora me voy, ya que acabo de encontrar este DVD tirado en la basura, y según la descripción contiene un video perdido de este canal donde lloro sangre hiperrealista. Oh no, jodgué y otra vez. Te dije que los malos habían regresado, y parece que será otra temporada, combatiendo contra los mismos villanos como si se nos hubieran acabado las ideas.